Porque a partir del mes de octubre los usuarios de telefonía celular podrán cambiar de operador de servicios sin perder su número. Esto que hemos hablado en otras ocasiones, la portabilidad numérica para la telefonía móvil está prevista o fue prevista en la ley de urgente consideración. Y entre otras cosas se establece que cada persona puede iniciar el trámite de cambio de operador un máximo de tres veces al año. Y a su vez los usuarios deben permanecer un mínimo de 30 días con el operador seleccionado. ¿Cuándo va a quedar habilitado esto y cuáles son los beneficios más destacados para los usuarios? Lo vamos a estar conversando con Mercedes Aramendía, presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. La URSEC, ¿qué tal? Aramendía, bienvenida. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a modo introductorio ya hemos hablado de este tema, pero ¿qué es bien la portabilidad numérica y qué importancia tiene o qué ventajas tiene para el usuario? Bueno, como ustedes adelantaron, la portabilidad numérica es un derecho que ha establecido la ley de urgente consideración para los usuarios de telefonía móvil. Lo positivo es que le da el derecho, o sea, la posibilidad a todos los usuarios de la telefonía móvil de poder cambiarse de operador y conservando su número telefónico. ¿Por qué entendemos que esto es bueno y por qué es algo en lo cual hemos venido trabajando durante el último año y que la ley de urgente consideración lo estableció específicamente? Porque se entiende que actualmente el número telefónico es parte de lo que es la identidad digital de las personas. Lo vemos, por ejemplo, cuando utilizamos aplicaciones, cuando usamos, por ejemplo, el e-banking, cuando también nosotros prestamos servicios y nuestro modo de estar en contacto con nuestros clientes es el número telefónico. Entonces, si uno tiene en cuenta esas consideraciones y a la hora de elegir si estar en un operador u otro, el hecho de la potencialidad de perder el número pasa a ser una barrera a la decisión, a la libertad del usuario para poder elegir libremente, entendemos que de esta forma, al establecer este derecho, el usuario pasa a tener una mayor libertad a la hora de elegir el prestador que le brinda los servicios. Esto había sido un reclamo de una de las empresas telefónicas, por ejemplo, de Claro, que lo viene pidiendo desde hace ya algunos años, y se ha dado esa discusión en qué medida esto, si bien es un beneficio para los usuarios, puede terminar perjudicando a Antel, que es quien en este momento tiene una posición predominante en el mercado de la telefonía móvil. ¿Cuál es la visión de la URSEC a propósito de ese debate? Bueno, sí, como bien indicás, hay posiciones de los dos lados. Hay quienes sostienen que por un lado puede beneficiar al más chico y hay quienes sostienen que puede beneficiar al más grande. O sea, eso en realidad va a depender cómo, una vez que esté implementada esta posibilidad para los usuarios, cómo se mueven las operadoras. Sin duda, esto va a tener beneficios directos para los usuarios. ¿Por qué? Porque las operadoras se van a tener que esforzar más para que los usuarios puedan recibir mejores servicios, tanto en lo que es la calidad como en el precio. O sea, usted dice que va a mejorar la competencia y las propuestas de los operadores para los usuarios. Exactamente. Si uno ve las experiencias a nivel internacional, lo que siempre se destaca es que el directamente beneficiado con este derecho son los usuarios. Y respecto a cuál es el impacto en el mercado, en realidad, en definitiva, depende cómo se muevan las compañías. Si las compañías se mueven bien, escuchan a los usuarios, buscan atender las necesidades que tienen, sin duda van a seguir siendo elegidas. En el teórico caso, que se queden paralizadas o no se muevan y no busquen atender cuáles son las necesidades del usuario, por supuesto que capaz que pueden llegar a no tener muy buenos resultados. Pero sin duda hay dos bibliotecas para todos lados, las dos posiciones son lógicas. Uruguay venía, ustedes lo han destacado, venía rezagado en esto a nivel regional. O sea, Uruguay y Venezuela hasta ahora los únicos países de la región que no cuentan con este instrumento de la portabilidad numérica. Exactamente, además es algo que en muchos países, sobre todo por ejemplo en Europa, hace muchos años que está posibilidad actada a los usuarios y en general siempre se ha mostrado que es un elemento que directamente beneficia al usuario y también beneficia a las compañías porque las hace estar escuchando más a los usuarios, está respondiendo más a cuáles son las necesidades y en definitiva el que se beneficia somos todos los ciudadanos. En definitiva, es a quien todos tenemos que atender a proteger y atender debidamente. El usuario tiene que hacer algún trámite especial más allá de expresar su voluntad de cambio. ¿Tiene que hacer alguna, por ejemplo, avisar a la otra empresa con determinado tiempo que se va a cambiar, abonar algún costo? ¿Cómo es el trámite que tiene que hacer? Bueno, en mediados de enero se aprobó un decreto que establece todo lo que es el procedimiento que se debe seguir para que el usuario pueda hacer efectivo este derecho. Comienza con la solicitud del usuario que tiene que pedirlo al operador receptor, que sea el operador al cual se quiere cambiar. Este operador receptor se pone a su vez en contacto con lo que es el administrador de la base de datos, que este es un actor clave que viene a estar nuevo, o sea, es una forma de implementarlo, que es la portabilidad numérica, que es a través de un administrador de base de datos. Esto es una decisión de los tres operadores que definieron que era la forma en que lo quería hacer. Y el ABD le da un número que se llama NIP de confirmación al usuario para que el usuario pueda identificar su procedimiento y seguirlo. Luego se pone en contacto con el operador donante y va avanzando el procedimiento en sí. Hay determinadas causales que, por supuesto, pueden llegar a limitar lo que es la posibilidad del usuario de portarse con éxito. Por ejemplo, si el NIP que se le da ya se le venció en el tiempo, si existen otras solicitudes de portación en trámite del mismo usuario, si, por ejemplo, se portó más de tres veces en ese año calendario, si entre un cambio y otro no pasaron aún 30 días. Esos son algunos casos por los cuales se puede rechazar. Por otra parte, el operador donante, que sería el operador del cual se estaría yendo ese usuario, por las razones que fueran, también tiene algunos supuestos en los cuales, si no se respetan, se puede llegar a decir, no, no te podés cambiar, pero son casos que están expresamente establecidos en el reglamento, buscando justamente que sean razonables, pero que no afecten al mercado. Por ejemplo, si el número que se está pidiendo portar es un número que ha sido reportado como extraviado o robado, cuando, por ejemplo, el número ha sido suspendido por falta de pago, o se haya terminado el contrato por otra causa, cuando ese número esté asignado a otra persona, esté asignado a esa persona, y supuestos por el estilo. También está el caso de lo que es la deuda exigible, o sea, cuando un usuario se va a ir del operador que actualmente le brinda el servicio, tiene que haber saldado la deuda que tenga, que sea exigible, o haber acordado el pago con ese operador. ¿Cómo están los precios hoy en Uruguay comparados con los de la región? ¿Los precios en qué sentido? ¿El servicio? ¿El mercado? Sí, los precios. Y bueno, en realidad depende de cómo compares la canasta, o sea, si uno compara solo lo que son los de la telefonía móvil, en general se entiende que estamos competitivos, pero de repente si uno lo compara a la canasta de telecomunicaciones, con lo que empiezan ya con los servicios fijos, y lo que tenemos es la fibra óptica, la telefonía básica y demás, hay algunas posiciones que dicen que de repente no estamos tan bien posicionados. O sea, en general el mercado uruguayo está bien en lo que es la región, sobre todo lo podemos ver con lo que es la penetración. Tenemos tanto lo que son los servicios móviles como lo que es la telefonía móvil. Y en lo que son los servicios móviles en general, Uruguay tiene una penetración de más del 150%, lo cual sin duda nos posiciona muy bien. Y después también de paría, si es parte prepago o pago, parte de nuestro campo hoy por hoy de telefonía móvil, el 60% es prepago y luego tenemos el 40% que es pospago. Ahora me di a mí, me quedó una duda de lo que dijo del mecanismo, perdón. Bueno, uno tiene que comunicarse con el prestador al cual se quiere cambiar, con la empresa a la que uno quiere cambiarse. Y también el cliente tiene que avisarle a la empresa de la que se va a ir? ¿O eso no va a ser nueva? ¿O es automático? No, en realidad va a estar todo automatizado, la idea es que todo se haga de forma automatizada, pero en realidad una vez que se recibe la solicitud de portación por el operador receptor, que es el operador que va a recibir a ese usuario, este operador lo procesa y lo envía a la ABD, que es esta empresa de la cual estamos justamente hoy por hoy convocando, que me interesa también destacar eso, para que le asigna un número asociado y ese a su vez es el que hace una primera verificación de aceptación o rechazo, considerando las causales que antes les había mencionado. Y este ABD es el que le va a comunicar al operador donante, que sería el operador del cual se está yendo el usuario. Y el operador donante ahí hace también una revisión de lo que se acepta o rechaza por también las causales que les había mencionado anteriormente. Digo, para que no sea engorroso todo el trámite para el usuario, que tenga que llamar a cinco lugares, que tenga que ir, porque al final la gente lo sabe cambiar por una cuestión operativa nomás. Exactamente. La idea es que sea lo más simple posible, porque lo que hemos podido comprobar de la experiencia internacional, que cuanto más complejo sea el proceso, más barreras se establecen a que los usuarios puedan hacer efectivo este derecho. ¿Y la gente se queda sin teléfono un rato, unas horas, cuando hace el cambio o no? Mirá, está previsto lo que es la ventana de cambio, que está establecido que sea entre las cero horas y las seis de la mañana. Y en realidad se establece que la ventana en sí no puede durar más de tres horas. Y en principio, el reglamento establece que en ese periodo, que no puede ser más de tres horas, el usuario podrá estar sin servicio. O sea, previendo que se llegue a pasar algo que quede sin servicio. Pero la idea es que teóricamente no tenga afectación. Pero en principio se prevé la posibilidad que en esa ventana, que puede ser de cero a seis horas, pero de tres horas, efectivamente, mientras se realice el cambio, pueda llegar a estar sin servicio, pero se busca que no sea así. Ahora, me diga, le cambio de tema, porque este gobierno ha puesto mucho hincapié en el rol que debería jugar la URCEA como regulador, en ese caso, en el caso de la URCEA como regulador de los servicios de energía y de agua. ¿Qué pasa con la URCEA en ese plano? ¿Qué rol entiende usted que debería jugar la URCEA como regulador? Bueno, yo creo que tanto la URCEA como la URCEA, tras la implementación de la Ley de Urgente Consideración, se hizo, o sea, el gobierno entiende que es bien importante que las unidades reguladoras tengan independencia y tengan fortaleza como para poder regular y controlar de forma técnica, independientemente de lo que son los avatales políticos. En este sentido, fue que nosotros por todo este año estuvimos haciendo muchísimos cambios en lo que es la transformación nuestra, que dejamos de ser una unidad ejecutora de presidencia para hacer un servicio descentralizado, lo cual conlleva una mayor independencia en muchos aspectos, ya sea, por ejemplo, lo que es el presupuesto nuestro, que antes teníamos un presupuesto quinquenal, que nos ajustaba y que dependíamos de presidencia. Ahora, por el objetivo, hoy por hoy pasamos a tener un presupuesto anual por el 221 de la Constitución, lo cual sin duda año a año nos hace tener que ir a hablar y discutir con el Poder Ejecutivo, el Mejo PP, etc., pero que nos permite ir atendiendo de una mejor forma lo que son las necesidades actuales que va teniendo el organismo. Por otro lado, también lo que es el control que puede ejercer el Poder Ejecutivo, ya es un control diferente y tiene un montón de otros cambios que sin duda nos fortalece mucho y nos da más independencia. Nosotros entendemos que en ese sentido lo que se está buscando la parte del Gobierno es que, al igual que con la UCEA, que el UCEA se fortalezca, sea independiente y regule el mercado y controle. Y eso lo vemos tanto, por ejemplo, en lo que son los precios de interconexión, sin perjuicio de que siempre se busca que las partes lleguen a acuerdos libremente, pero para el supuesto de que no lleguen a acuerdos, que el regulador tenga que intervenir para justamente solucionar esos problemas o esos inconvenientes que se vayan generando. En este momento está en discusión en el Parlamento, se habla de que es una de las prioridades para este año, una nueva ley de medios. ¿Qué papel va a jugar la URSEC en esa discusión y qué está pasando con la ley de servicios de comunicación audiovisual que está vigente? Bueno, nosotros incluso hemos asistido en dos instancias al Parlamento. En general, entiendo que se simplifica mucho lo que es la ley actual versus la ley que es el proyecto que se está analizando, pero el rol de la URSEC se mantiene en las mismas características. O sea, URSEC hoy por hoy tiene muchas competencias vinculadas con lo que es el control, la vigilancia, la regulación, y ese tipo de funciones, de competencias, se mantendrían de la misma forma. Capaz que hay una diferencia pequeña, pero en general se mantiene el mismo espíritu. En general, URSEC, lo que nosotros siempre destacamos es que nosotros aplicamos la norma, nosotros no somos quienes diseñamos, no somos quienes definimos cuáles van a ser las decisiones. O sea, que se van a instaurar a la norma. O sea, no van a jugar un rol en la discusión del proyecto, si bien en la aplicación de la ley una vez que está aprobada, lo mismo con la que está vigente. Exactamente. O sea, nosotros somos los quienes aplicamos, y en definitiva podemos llegar a señalar algunos inconvenientes que no se pueden llegar a tener lo que es la aplicación. Pero en definitiva, la mayoría de los aspectos... Su creencia de contenido ustedes no van a hacer, entonces. Exactamente, no. Bien. No es nuestra competencia. Mercedes, a la buen día, presidenta de URSEC. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Desayunos Informales. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Que pasen muy bien. Gracias. Igualmente. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias.